bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este vídeo tutorial nosotros lo que vamos a es a compartir con ustedes es la utilización del pcs del agua cómo poder crear usuarios el objetivo de crear un usuario es poder es limitar la acción que hacen dentro del deber que quiere decir que nosotros podemos limitar los privilegios como vemos si nosotros tenemos un menú completo tenemos todas las opciones habilitadas del menú tenemos todas las opciones pero muchas veces por ejemplo queremos es limitarlo al usuario a que haga ciertas opciones para que no pueda utilizar todas las opciones o sea no pueda administrar dispositivos administrar nvd etcétera entonces donde nosotros podemos es limitarlo nosotros vamos a tener dentro de configurar tenemos opciones y tenemos administración de usuarios aquí en administración de usuarios yo voy a crear el usuario y a limitarlo tengo la opción de añadir actualizar o eliminar un usuario estos son todos los permisos administrar dispositivos configurar los dispositivos vamos a ponernos en el caso en que queremos una persona con el mínimo permisos posibles entonces en este caso le pongo añadir por ejemplo vamos a poner lo que sea una garita sería una garita vamos a llamar al usuario garita contraseña igual garita confirmó la contraseña como garita y le pongo garita principal sexo masculino información ponemos que sean los porteros son las personas que se están encargando y aquí es importante porque vamos a ver que aquí se me va a ir grabando este usuario que tiene como nombre garita aquí se me ve grabando si imágenes vídeos etcétera le pongo guardar mis información de usuario garita principal añadido y le pongo oca recordemos que se llama usuario garita y contraseña contraseña yo voy a salir tengo salir completamente del sistema o salir de sesión para que me ingresa con otro usuario me dice si va a salir como administrador le pongo ok y le va a poner como garita y garita le pongo iniciar sesión si se dan cuenta se me perdió aquí el menú verdad que había un menú y si yo voy a voy a intentar visualizar dispositivo ya no me sale su menú alarmas me sale demasiado básico esquemas y maps no me sale configurar no me sale si se dan cuenta yo puedo aquí limitarlo lo limito lo limito a las opciones que él pueda yo salgo como sesión voy a ingresar ahora como pongo ok voy a ingresar como administrador admin admin verdad y veo que me sale para el manejo de la ptz que no tenía esa opción y varias herramientas también y veo que yo ya tengo habilitada todas las opciones con eso nosotros podemos limitar el uso de estos dispositivos con respecto al usuario espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de suscribirse gracias por la atención prestada en este vídeo